Las bajas para Pumas de cara a la apertura 2022 de la Liga MX siguen. Este viernes hizo oficial la despedida del mediocampista argentino Fabio Álvarez, quien dejó al equipo felino luego de dos años en México. Álvarez ya venía teniendo menos minutos con el equipo de Lirini, además de que las lesiones fueron algo que le complicaron su permanencia en el once titular. A través de redes sociales se dio a conocer la baja del sexto hombre en esta pausa de verano. Muchas gracias por tu entrega, mago. Sabemos los que diste por estos colores desde el primer día. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga. Se lee en la despedida del equipo universitario. Los números de Fabio Álvarez en la Liga MX no son del todo buenos. En 75 partidos marcó 7 goles y dio 7 asistencias, algo muy bajo para un hombre de mediocampo ofensivo. Minutos después de su salida con Pumas, desde Argentina, el club Talleres de Córdoba le dio la bienvenida. Bienvenido Fabio Álvarez, a la familia Albiazul. El volante creativo vuelve al equipo y es nuevo jugador de Talleres. El sudamericano ya había tenido un paso por el equipo argentino en la temporada 2010-2011. Según los reportes, el jugador llega en calidad de préstamo sin opción a compra y será por un año, siendo 2023 cuando culmine su estancia en Talleres. La afición de Pumas curiosamente ha comenzado a celebrar la baja del jugador, y es que no le tienen buena cara ante la falta de fútbol y de mucho entusiasmo para los partidos.